El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, hasta tuvo que disculparse por hacernos recordar con sus dichos en torno a las protestas magisteriales a Díaz Ordaz. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, dijo que resultaban peores para el Estado las manifestaciones de los profesores que la narcoviolencia. Bueno, pues chulada lo que dice el secretario de gobierno en Nuevo León, el secretario de gobierno del Bronco. Ante las amenazas de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Nuevo León, de tomar el Congreso local o el Aeropuerto Internacional de Monterrey, el general Mariano Escobedo, en protesta a la imposición de la reforma educativa, el secretario general de gobierno del Estado, Manuel González, ya advirtió. Ojo, y no es poca cosa. Voy a compartir con ustedes textualmente sus declaraciones. Estamos tratando de convencer al magisterio de que este es el camino, el de la reforma, pero los maestros están saliendo a la calle. Si alguien viola los derechos de terceros o agrede a una institución pública, se le aplicará la fuerza de la ley. Le digo, no se puede tomar así a la ligera esta declaración. Sobre todo también porque viene del gobierno de un expriista, gana la gubernatura como independiente, pero no puede negar la cruz de su parroquia. Pues el Bronco no se puede dar este lujo de hacer estas declaraciones o permitir estas declaraciones. Así que, Bronco, ¿qué piensa de las declaraciones de su secretario de gobierno? No estoy solapando que se afecte a terceros, ni que se agreda a instituciones, pero los profesores tienen todo el derecho de manifestarse con lo enérgico que resulte esto, porque lo que está pasando no se vale. Esta campaña perversa en contra del magisterio se está llevando entre las patas, no solamente a esos revoltosos, a esos tirapiedras, a esos quemallantas que ustedes critican, a profesores que por convicción dicen no a la imposición de la reforma educativa. Los leo a través de nuestra página oficial en Facebook en Sin Censura con Vicente Serrano y para más videos como este sin pelos en la lengua, suscríbase a nuestro canal de YouTube Sin Censura Media. Por favor, comparta. ¡Gracias!